Música Bienvenidos, bienvenidos, tlachitos, a un nuevo video Vamos hoy a probar a cráneo rojo Aquí tenemos a nuestro cráneo rojo de la siguiente manera Está en el top 23,910, acaba de subir un poquito Tenemos el equipo resistor turdimiento, se me trabaja la lengua, 180% de aumento de daño Tenemos todas las habilidades al máximo Tipo 1, mejorado solamente El conjunto tiene turbo, falta mejorar los ISOs, pero vamos a probarlo así Uniforme excepcional, detalles no topan nada, solamente en recarga de habilidad Por muy poco, así que bueno, vamos a fijar el equipo Siempre fíjense la habilidad esta, penetración de defensa está bien Porque le hace falta, el equipo no tiene gurú Así que vamos a estar probando los jefes mundiales Como lo hemos probado en el video anterior a crossbow, unos jefes mundiales Espero que les estén gustando estos videos Hoy vamos a finalizar también en lo que sería cable Pero vamos a empezar con, no sé si tiene ataque de energía Así que nos vamos con el, con el primero, a ver Estamos en la fase 60 ya con este personaje Nos vamos a ir a la fase 20 20 Vamos a poner el equipo de vuelta Y quiero fijarme si es ataque físico Ataque físico No le va a hacer nada de daño a él Así que si no vamos a tener que ir contra los mismos personajes Corvus Próxima noche Y nadie más Así que vamos a estar potenciando Vamos a estar buscando la potencia perfecta para él Creo que lo había subido, ¿no? Detonación Acá estás No te escondes cráneo A ver A ver, a ver Aquí se viene La combinación Hay que buscar El tema de ellos Es que Pese a que allí es recurrente Es que Él potencia solamente los mutantes Si no estaría una super potenciación ahí Super potenciado Igual que él No sé si Es maestro de armas él No No tiene maestro de armas así que Ahí va a ser un poco difícil Si no, Tax Master lo podría potenciar Así que lo vamos a potenciar de otra manera Vamos a poner algún A la bestia Sí Ya que hay ataque físico Y ya lo potencia desde la bestia Y vamos a ponerlo con Sin Para que haga un poco de bonificación Con Sin Donde está Sin Que le da Tiempo de control más Indie recuperación Y bueno Vamos a probarlo A este personaje Acuérdense que Desbloquear el potencial Así que bueno Vámonos Con este Con este Con este Con un solo striker ¿Qué dicen? Un solo striker Lo vamos a probarlo Así Solamente para probarlo Y que vean el daño A ver cuando Cómo baja la vida Cómo baja esa vida Acuérdense Acuérdense de dejar su like Ser miembros Pueden ser miembros Del canal Chicos Solamente Dejando El botón unirse Y por una sumisima Una suma Muy poquita Chicos Y apoyan Me apoyan De una gran manera No saben cuánto No saben cuánto Realmente Era por hacerme pobrecito Y para ganar gente Pero estamos mal Económicamente No tengo trabajo Nada Estoy ahí como Muy mal La PC Ya me tira pantallas azules Como diciendo Ya está Basta wey Basta wey Y bueno Estoy ahí buscando trabajo Pero no sale nada La verdad Así que También es una forma De que el canal Se mantenga Y que bueno Si pasa algo malo Pueda tener esa plata Para comprar otra PC O para poder comer También Así que bueno Estaría bueno que apoyen De esa manera chicos Vámonos Voy a acomodar el micrófono Y vámonos Con la prueba de cráneo rojo Veamos el daño Cuatro Cinco Bueno Aquí Tengo que esquivar un poquito Bueno Este corvo siempre Es medio complicado Siempre se recomiendan Striker Más fuerte Vamos a darle una vez más Se recomienda Se recomienda siempre poner El Torlo a Striker Iguales mejores personajes Miles mejores personajes Pero bueno Para que ustedes vean El 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 daño Doctor Octopus Si creo que tiene el poder Para No va a dar una vez más De esa vez A ver una vez más Una vez más Eso, si, hace bastante daño Igual la habilidad que aquí sería la que da muchísimo Sería la save por faltar el potencial Muchos dirían, ah, pero es la habilidad Va acompañado obviamente Porque acuérdense, para ya tener esa habilidad Tienen que tener el equipo 4x25 Y tenerlo a nivel 70 Y ya eso hace más fuerte al personaje 4 minutos para bajarle la primera vida Más o menos, un minuto Más o menos, un minuto Con solamente una striker, eh Así que se ve bien Se ve bien el daño, la verdad No está al máximo este personaje Vieron que tiene resistente a esturdimiento Nada que ver Entonces faltaría un daño crítico, índice crítico Lo que le falten detalles Bueno, vamos a intentar a ver Dejarlo cuanto se puede alcanzar, aunque sea la vida Si puede sobrevivir Yo creo que para mi si le gano Vamos a esquivar esto Unos segundos Vamos a esquivar esto Vamos a esquivar esto Listo Vámonos Acuérdense que la habilidad más poderosa sería el A6 Hace muchísimo daño Creo que se llama No me deja de usar Discurso de aire Algo así Vamos, vamos La verdad que si chicos Se nota el cambio La habilidad, eh Quedamos en tres vidas Y nos quedaban dos minutos Así que si se lo paso Por si están ahí con un personaje que esté más o menos Compran el trágen a él y pueden seguir superando fases Nos vamos con ellos ahora Mismo striker A ver A que nivel llegamos Y vamos a finalizar Si o si Con cable Al final mostramos los cromos Hoy toca batalla libre Requisitos También capaz que hagamos a la noche otro video más Ya probando lo que sería Con que personaje hacer Más puntaje Desacordámonos con ello No solo vamos a superar esta fase Si tiene daño para superarlas en los cinco minutos Así como está Vieron que no está casi ni potenciado chicos Se ven muy buenas las animaciones la verdad Hay que dejar, ahí tiene habilidades que tienen mucho graifio Por ejemplo este A ver si me lanzas o no me lanzas Si Vamos a esquivar, vamos a hacer una jugada No me sale Vamos a esquivar esto Porque son jodidos Vámonos Vámonos con la cuatro Tres Creo que con la tres Si me equivoco Se recupera Se recupera ¿no? No, con la cuatro Con la cuatro se recupera Mira, tiene un poquito Falta un poquito de vida Ahí está, ahí se recupera Cinco La verdad La verdad es que es muy buen personaje Un personaje que se recupera la vida Ayuda bastante Por algunos errores Que nos cometamos ahí Vamos a ver si No sobra suficiente tiempo Está bien dura Está bien maciza La La Super Giants Está mamadísima Me quiere Me quiere bajar esa vida Y ahí creo que ya ahí Ya le podemos decir que Si Ahí está Pasamos a la vida 2 Para la potencia 2 Hay que tener muchísimo cuidado con esto Porque esto ¿Vieron? Bueno quedo dos minutos 24 En 6 de vida ¿Podemos seguir? Si Bueno ahí hubo una manqueada mía De Kibara Esas Que te Creo que Te agregan Daño de conmoción Porque no te deja ni mover Gracias Vamos con la fase 15 Después obtenemos el cofre Por primera Finalización Con un solo striker Iniciamos batalla A mi espalda Bueno acuérdense chicos También tiene un botón de donación Por si quieren ayudar al canal Ahí por lo que estaba diciendo al principio Me va a ayudar bastante Acuérdense si llegamos a 5.000 suscriptores Antes de que finalice el mes En el otro mes Si me mandan los cupones Vamos a hacer un solo sorteo O sea realmente un sorteo Para que haya más posibilidad de que ganen ustedes A ver Está haciendo un buen daño Igual está en una fase muy baja Fase 15 Congelamiento eh Super congelamiento Super congelamiento Un minuto Y 17 segundos Un minuto Y 17 segundos Un minuto Listo Oh genial Mire 3 recompensas por el jefe del día Genial Bendición de Odín, Voluntad Y el cofre Bueno, vamos a abrir ese cofre Y ahora nuestros cromos y abrimos el cofre Y vemos que bendición me dio Que bendición Ciertos cromos, cromos, cromos Bueno, en el video anterior también los mostré Esto es de increíble Wempul, de Loki Pantera Negra Loki y Pantera Negra Los efectos son estos Colección de cromos Serían estas Bueno, aquí me faltan Dos cromos y completa colección Tres cromos Uno en cada asombroso Spiderman Imposible Vengadores y Civil War Y completo tres colecciones Y bueno, nos faltaría Una, dos, tres, cuatro Cuatro colecciones que están vacías Así, sin nada Está bueno, todos los ataques Aquí, tres Todos los ataques Ya tendría 8% en todos los ataques Pero miren lo que difícil Que es acá esto Todos premium Y en este Bueno, los Monsters Unleashed No son premium Pero sí o sí que se consiguen Con los cofres de cromos Y bueno, aquí velocidad de ataque Hasta tendría que haber puesto mato Los ataques Así bueno chicos Eso ha sido el video Vamos a abrir ese cofre Y ver la bendición de Odin A ver que toca Acuérdense chicos Bueno, abrimos los cofres Bendición de Odin Y bueno, bueno Vemos, vemos Estuve ahí charlando con los chicos O leyendo más que nada su mensaje Y la verdad que no pude hablar mucho Y El Capitán América De A Hydra Supera a Ciclope Supera a Ciclope chicos Con el de Con el CTP CTP de Ira Así que bueno Tendrían que subirle Todos los Ponerles todas las bendiciones A lo que sería Capitán América Y bueno Él sería el que hace más entonación Aquí nos dio un ataque físico Recarga de habilidad Eh, va a venir bien Para el Capitán América Justo Que tenemos que Toparlo ahora Y sacarle este Con 600 cristales Sacar el de 1200 cristales Gastaría Sacar el de destrucción A Ciclope A Capitán América Guardarlo No sé para quién Y ponérselo a A Capitán América A este Y bueno Seguir subiendo el puntaje Y después Ir viendo Sus rotaciones Tratar de servir la rotación Igual a mí no me gusta Ser top Pero bueno Hacer mayor puntaje Siempre ayuda A la alianza Que sea top Así bueno Voy a sacar este Que está de 10 Está bien equipado Está bien potenciado Ya no hace falta Combinarlo ni nada Y bueno Tocará eso después O esperar algún descuento Capaz que esperen un descuento Porque me acuerdo Que había un descuento Porque si ya quito Ahora son 600 Saben cómo duele eso Cómo duele Porque hace poquito Lo equipamos Hace muy poquito Hace muy poquito Una pena Una pena Porque recién Estaba subiendo Personaje Y bueno Hay que subirlo Muchísimo A él La verdad ¿Qué le falta? ¿Le falta recargabilidad? Sí Entonces vamos a poner Ataque físico No tiene ninguna velocidad Daño crítico Vamos a equiparlo En este Bueno Ataque físico En este Listo 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 Ya casi Es recargabilidad Está ahí Así bueno Sube y baja de top Al 6023 Seguiré equipándolos Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bendiciones a Dodile Me faltan todavía 12 Sería Poner ataque físico En cada una Y que la segunda Vaya cambiando En daño crítico Hace cosas así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 6, 7, 12 Bueno Sería el uniforme Subirlo Conseguir estos uniformes El próximo es Ah, dejó el que lo tengo Y creo que lo tengo a mítico Ah, genial Así me da una buena opción acá Así bueno chicos Ese ha sido el video Noticias Probando a Cranios Rojos Crossbone Ya pasó el video de Crossbone El de Cranios Rojos El próximo será De lo que sería Doctor Octopus Ya mañana seguramente Bajando ya un poco el nivel Porque ya tuvimos Vida Doctor Octopus Por cierto No hay nada No llega ni a las 100 visitas Cuando lo vi Así bueno chicos Vayan y apoyen esos videos Que me ayudan muchísimo Nos vemos Bendiciones ¡Suscríbete al canal!